Bueno, estamos en plena actividad organizando un campeonato, nos tocó esta vez organizar el campeonato nacional, que va a ser los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre. Estamos laburando y jugando los campeonatos internos acá para seleccionarnos, porque tenemos cuatro cupos, son cuatro jugadores. Al hacerlo acá, este nos corresponde cuatro cupos. Así que por lo tanto estamos trabajando en eso. Y a la vez estamos definiendo los campeonatos locales, estamos jugando los playos. ¿En qué campeonatos, qué categorías estarán compitiendo a nivel nacional? Y las categorías son todas de primeras, son todas individuales. Cada departamento hace un selectivo, clasifican los tres o cuatro mejores que corresponde a cada departamento. Y se nuclea todo acá el salto, son 40 jugadores, o sea, 36 que vienen de afuera, más los cuatro que nos corresponden a nosotros, que nosotros estamos jugando ahora. ¿Se jugaría en un fin de semana? Se jugaría un fin de semana, 8, 9, 10 y 11. El 11 termina, el domingo 11 termina. ¿Clasificatorio nacional o definiciones nacionales? No, definición nacional. Ahí salen cuatro cupos que van a competir el año que viene, no sé si no recuerdo bien, o 2020 en Suiza, el mundial. ¿Cuánto hace que no se organiza en salto? ¿Cuánto hace que no se hace en salto? Y la última vez organizamos nosotros acá, fue en el círculo deportivo, en 2013, que estábamos yo de presidente, o Marcelo Russo, no me acuerdo bien. O sea que estábamos los dos, lo hicimos acá. Y en el 2005 también hicieron el salto Uruguay, que eran otros dirigentes que habían. ¿Dónde va a ser? Ahora en Cultura y Fomento, primero de mayo y 19 de abril. ¿Expectativas? Y la expectativa, como siempre, es muy buena. Estamos trabajando a full, esperando que salga todo bien. El club está impecable, me gustaría que hiciéramos una semana antes el lanzamiento ahí, para promocionar un poco. El club está impecable, el salón climatizado, todos los villars impecables. ¿Por qué se eligió Fomento? Elegimos porque era el club que reunía las condiciones mejores, porque tiene dos villars, y hay muchos clubes que tienen un villar solo, como acá. Pero lo que pasa es que tenemos que estar trasladando un villar, una sala ya con dos villars, que están impecables, y consideramos que era el club que pertenece a la liga. Al hacer que no está Centenario, que era otro club que este año no participó, votamos por ese. Gracias.